Que no ves que te traigo cariño, que no ves que te traigo mi amor Que no ves que te traigo candela, que me ves que te traigo tu ilusión Y aunque me tiren piedras, y aunque me den la espalda, y aunque me llamen raro Gracias por ver el video